Yo trato de ser positivo en mi vida, trato de tener una mirada objetiva. Yo creo que al pasado no hay que derrotarlo, hay que superarlo todos los días. Tenemos que aprender de esto. Yo lo he dicho, si soy gobernador, voy a derogar la ley de lema y vamos a volver a la normalidad los sanjuaninos, donde solamente va a tener una reelección el gobernador. No podemos ir reelección tras reelección y malas interpretaciones y que se den malas interpretaciones. A que le toque gobernar, espero. Yo lo voy a hacer porque ya le me ha dado la palabra a los sanjuaninos. Primero lo que voy a hacer, por supuesto, más allá de las acciones que tenga que tomar el gobernador, es, primero, derogar la ley de lema porque es acto que no sirve y, por supuesto, también volver a lo normal, porque las constituciones son sabias y la mayoría de las constituciones de todo el mundo establecen que es un periodo más y nada más. Lo normal. ¿Cómo se ve su día, Marcelo? Y ahora votar, gracias a Dios, me va a acompañar mi hermano y además también mi padre, espero que esté bien y pueda venir. Y después voy a hacer lo que siempre hago, recorrer la escuela. Por supuesto, terminaré con los que me han acompañado todo este tiempo, que son los militantes. Yo reivindico mucho el trabajo de la militancia, le ponen todo ese coraje, esa fuerza. Así que voy a terminar a la par con ellos, trabajando mucho, mucho, mucho. Y después, nada, seguramente, seguramente nuestra sede. Sí, me gusta el calor de nuestra sede. No es que mi casa no esté bien, digo, pero el calor de la sede, de quienes me han acompañado, para mí es muy importante. Espalda con espalda siempre ha sido con ellas, han dejado todo en la cancha, me han perdido tiempo con su familia, por ahí horas de descanso, y eso para mí tiene un valor especial. ¿Ahora calculan que va a terminar la jornada? No, la verdad que de precisión no tenemos, porque, insisto, estamos ante una ley, que faltan, a ver, lo que decía, faltan pupitres en la escuela para la cantidad de votos hay. Entrada en una escuela y parece un arco iris. La gente dice, ¿dónde están los votos? Que, para colmo, no se puede ingresar hasta cierta cantidad de tiempo, en algunos casos, porque los delegados tienen instrucciones, entonces se amontonan los votos. Una situación muy extraña estamos viviendo los sanjuaninos, tenemos que ir hacia ese destino, digamos, de poder volver a lo que es normal, a una democracia normal, donde se vote no de manera indirecta, sino que se maneja directa. El que gane es el que más votos sacó. ¡Gracias!